Buenos Días 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 Resultado Algo interesante que también miro la diferencia con el gimnasio es el hecho de que esto te permite que estamos viendo de manera continua o sea ellas no están teniendo un descanso esta forma te permite vos lo decía el poder llevar a cabo todo este tipo de trabajo y merece mayor actividad en tu cuerpo no paran, hacen de manera seguida la rutina no es como un gimnasio que la rutina es diferente así es en el gimnasio estás este tomando un descanso en el gimnasio estás tomando un descanso mientras que en aeróbic es una hora una hora completa de puro cardio sin detenerse ok sí y vemos el resultado de forma fácil y adecuada con el paso del tiempo esto es de manera gradual así es y también te ayuda al músculo porque el músculo también crece como te dije obtenes resistencia obtenes elasticidad y las ya están cansadas las muchachas y cansancio y cansancio pero lo bueno es que oíme a aquellas que quieran iniciar con este proceso saben que es de manera paulatina saben que no es lo mismo con ellas que llevan obviamente la experiencia el tiempo de practicar y también la capacidad de poder aguantar a lo que es una persona que quiere empezar esto hoy y lo puede hacer desde la comunidad en su casa también así es desde casa si no quieren este ir al gimnasio pueden entrenar en la casa con pichinguitas de agua con el palito de la escoba lo importante es que inicien a hacerlo es muy importante hacer ejercicio es un consejo que yo les doy a mi ya mis 45 años este y también pues la la alimentación muy importante que se alimenten ya que ahora padecemos de muchas enfermedades verdad entonces es muy importante de que nos cuidemos ok y sobre todo llevar esta esta vida de manera balanceada ejercicio alimentación y también la parte mental es importante a ver chicas coméntenos por favor cómo se sienten fácil tranquilo en el caso de ustedes ya tienen la experiencia pero me dijeron que el inicio costaba claro normalmente porque el cuerpo no se acostumbra tampoco y cambiar la alimentación pues es algo que te ayuda más en el metabolismo del cuerpo a moldearlo a sentirte bien consigo misma también porque al verte resultados que te gustan entonces te anima a seguir los pasos del ejercicio y a eso se vuelve una rutina de tu vida una manera también de distraerte de despejarte el ejercicio también como en el gimnasio uno se llega al gimnasio con problemas dificultades y uno se distrae quiero hacer este ejercicio me gusta para tal cosa y la verdad a mi a mi edad pues que son 21 yo siento que el ejercicio se ha vuelto parte de mi vida y espero seguirlo haciendo así hemos visto crecer a carga ya que hace la primera que viniste creo que tenía 18 y en el caso de usted como le ha ido al ejercicio buenos días mucho gusto lo que puedo agregar a esto es que no olvidemos que hacer ejercicio no es una meta es un camino por recorrer de repente empezamos entusiasmados pero de repente el trabajo no nos deja estoy un poquito cansada no se preocupe tranquila y este y nos desanimamos ya perdí dos meses no vuelvo no siempre hay que empezar empezar constancia y no declinar y si nos pausamos reiniciemos y volvamos y la meta no es a corto plazo la meta es a largo plazo para poder alcanzar ese propósito no desesperarse porque al mes queremos ver grandes resultados poco a poco excelente chica mi estimada Sirena por favor donde están ubicados para que se puedan perfectamente en nuestro amigo televidente a buscar números telefónicos de igual manera redes sociales si estamos ubicados en vía libertad el whatsapp es 8630 2530 estamos en facebook como aerodinamics excelente entonces se pueden comunicar con ellas y perfectamente usted puede llevar a cabo estas rutinas de ejercicio en cardio y tener la experiencia la asesoría y la guía de expertas en la materia como esta invitada Sirena Martínez y todo su equipo el cual espera en aerodinamics aerodinamics para que puedan implementar todas estas rutinas y que mejor el poderse sentirse bien cada día en salud y como decía ella mente cuerpo y alma de un solo usted lo puede llevar esta manera de vida de manera integral así que terminamos la revista y los espero mañana martes 8 en punto de la mañana en buenos días nicaragua que pasen un feliz lunes déficitados gracias gracias Gracias.